La vida y carrera musical de Lawrence Leathers acabó de forma trágica. Según informó la policía, el famoso baterista de 37 años murió a consecuencia de una disputa romántica por su pareja Harris con otro hombre identificado como Sterling Aguilar. De acuerdo con la investigación preliminar, el terrible suceso ocurrió en las escaleras de este edificio donde Aguilar atacó al músico con tal fuerza que le rompió los huesos del cuello. Aparentemente, mientras Aguilar sostenía a Leathers aplicándole una llave con su brazo, la mujer lo golpeaba repetidamente. Los sospechosos luego abandonaron la escena pensando que el músico había quedado inconsciente. Al día siguiente, la casera, quien le rentaba un departamento a Leathers y Harris, lo encontró tirado en el piso y llamó a la policía. El crimen ha concernado a vecinos del área que hasta después de su muerte se enteraron que Leathers era un músico conocido en el mundo del jazz y que incluso había ganado un Grammy. No sabía que había muerto una persona así, pensé que era un caso normal. Un periódico local reveló que al parecer horas antes del crimen, Harris le había confesado a Leathers que él estaba siendo infiel. Tanto Aguilar como la mujer que vivía con el músico han sido acusados de homicidio negligente y homicidio involuntario. No se ha confirmado si los acusados sostenían una relación amorosa, pero ambos se encuentran arrestados sin derecho a fianza. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Primer Impacto.